Los conoces, te gustan, los escuchas, te sorprenden, los admirás, como hace 15 años. Es un placer estar en Mega, una radio que quiero muchísimo. Nosotros crecimos y me acuerdo de estar en lugares y que pasen un tema de la banda que para nosotros es, nada, tocar el cielo con las manos, sonar en una radio. Y bueno, Mega, puro rock nacional. Toti, jóvenes por 10 ceros. 15 años. Mega 98.3. 15 años. A puro rock nacional.